Escrito está en mi alma vuestro gesto, y cuanto yo escribir de vos deseo, vos sola lo escribisteis, yo lo leo tan solo que aun de vos me guardo en esto. En esto estoy y estaré siempre puesto, que aunque no cabe en mí cuanto en vos veo, de tanto bien lo que no entiendo creo, tomando ya la fe por presupuesto. Yo no nací sino para quereros, mi alma os ha cortado a su medida, por hábito del alma mismo os quiero. Cuanto tengo confieso yo de veros, por vos nací, por vos tengo la vida, por vos he de morir, y por vos muero.